Bienvenidos a Puerto Pirámide, Península Valdés, costas del Golfo Nuevo. Mi nombre es Miguel Botassi y los invitamos a hacer un avistaje de ballenas el día de hoy, que las condiciones son muy buenas. El avistaje de ballenas es la interpretación de la vida de los cetáceos de estas ballenas en estas aguas. Nosotros les mostramos a los pasajeros lo que vienen a hacer las ballenas a este lugar, que es la madre preñada que viene a dar luz a su ballenato, lo amamanta y lo entrena en los primeros meses de vida hasta que el ballenato esté lo suficientemente grande y fuerte como para ir junto a su madre a la zona antártica. Recordemos, la temporada de ballenas acá es entre junio a diciembre, o sea que estas ballenas llegan en junio y se van retirando para mediados de diciembre. La colonia de esta ballena, que es Colonia Península Valdés, que abarca la zona preantártica del sur de Brasil, son muchas ballenas que se distribuyen a lo largo de la costa atlántica. Este lugar concentra, digamos, muchas ballenas, porque es un lugar donde acá las ballenas se encuentran a parearse y a dar a luz e ingresan más de mil ballenas cada año a este golfo. Y se estima que la población ronda entre los 5.000 a 7.000 ejemplares en todo lo que es la colonia del cono sur, de la zona preantártica al sur de Brasil. Lo que estuvimos viendo es un madre y un ballenato, que tuvimos una linda interacción justamente en este periodo de lactancia donde la madre está amamantando a su bebé y lo entrena. Ella en este lugar ahorra energía, son aguas poco profundas, donde ella navega lentamente con su cría. Ellas saben que no representamos peligro ni para ella ni para su ballenato. Muchas de estas madres han nacido con las embarcaciones cerca, o sea que ella deja que el bebé también se acerque un poco a las embarcaciones, se genera esta interacción que vimos recién, donde ella por ahí nos observa de un lado, del otro lado. A veces nosotros también decimos, en forma de chiste, que los animales vienen a hacer avistaje de humanos más que nosotros de las ballenas. Pero bueno, uno tiene que venir, vivirlas, porque en palabras a veces o imágenes no se expresa todo lo que es el lugar y lo que es el avistaje de ballenas. Muchas gracias por haber navegado con nosotros y los esperamos cuando quieran aquí en Puerto Pirámides para poder disfrutar de las ballenas y este lugar mágico único en el mundo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!